La educación no es un privilegio, es un derecho. Por eso, el plan general de la materia establece que sea gratuita y de calidad en todos los niveles. Esto lo remarca el presidente de la República cuando suscribe la iniciativa para abrogar la reforma educativa, es decir, para echar abajo la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. Ayer fue cumpleaños de Aurelio Nuño, y ayer el regalito que recibió Aurelio Nuño es que la reforma educativa por él redactada se echó abajo en el gobierno del presidente López Obrador. Asimismo, adelanta el presidente que se construirán 100 nuevas universidades públicas y se otorgarán becas a estudiantes a nivel superior. Se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300 mil becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. ¿No es extraordinario que se vayan a hacer 100 universidades? Queremos saber de dónde va a salir ese dinero, de dónde el magisterio para esos centros educativos y la calidad, la ubicación, el sentido y estas 300 mil becas obviamente le darán la posibilidad a muchos muchachos que espero suban su nivel educativo que desafortunadamente no es el óptimo. Por primera vez se reconoce al maestro como el agente del cambio en México, dice por su parte el secretario de Educación Pública, Esteban Noctezuma, durante la firma de este proyecto destinado a cancelar la reforma educativa promovida en el sexenio pasado. Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce por primera ocasión al docente como agente de cambio en México. A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública. Ahora lo único que hay que hacer es darle excelencia a esos maestros, porque cuando se propuso la evaluación educativa, lo que se estaba poniendo sobre la mesa es ver cuál era la capacidad educativa que tenía el maestro. Y pienso que ayer, hoy y siempre tiene que haber en ello un rasero para que tengamos a lo mejor en el magisterio. El secretario de Educación Pública oficializó la desaparición del Instituto para la Evaluación de la Educación y divulgó la creación del Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que determinará estándares, indicadores de resultados y certificará su desempeño. Pero esto trae obvias reacciones. La desaparición de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un atentado en contra de la democracia, denuncia Teresa Bracho, consejera presidente del órgano autónomo. La iniciativa educativa del jefe del Ejecutivo mexicano rompe con el esquema de pesos y contrapesos en materia educativa, y lo dijo así. La propuesta de eliminar un organismo autónomo como el INE representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, y en particular contra los órganos constitucionales autónomos. Esta separación y equilibrio de poderes es fundamental para el adecuado funcionamiento de un Estado democrático. El INE continuará cumpliendo con su mandato legal en tanto se mantenga en vigor la norma constitucional que el día de hoy nos rige. Y como ya no les va a regir, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación no va a ser y esta mujer no va a estar al frente de nada. Y pareciera normal, ¿no? O sea, si se va a tirar una reforma que creó el Instituto, pues lo más lógico es que el Instituto ya no tenga razón de ser, ¿no? Por más autónomo que sea. Lo cierto es que, mira, Pedro, está bien que se revise los sistemas o los diversos estratos en nuestro país. Tenemos un diagnóstico los mexicanos. En México no están funcionando muchas cosas durante mucho tiempo. La forma en que estamos revisando y la forma en que estamos proponiéndolo es quizá lo que no nos está gustando mucho. En el caso de la educación está basada en revalorizar, como dice Esteban Moctezuma, a el maestro. Pero ¿y la calidad? Yo me pongo a pensar en un caso que creo que en toda la República Mexicana lo conocemos muy bien, que son los rechazados de la UNAM. ¿Qué pasa con los rechazados de la UNAM? ¿Qué ha pasado históricamente? Se van a instituciones que son nada más para perder el tiempo. Ha pasado así con el colegio de bachilleres, con otros. Con el CONALEP. Con el CONALEP, por ejemplo, que lo único que han hecho en los años que llevan de creación es tener un muy mal prestigio. Pero ¿por qué no empezamos a hablar de eso, de la calidad de la educación en nuestro país? Los índices internacionales para nuestros estudiantes son los más bajos. Y no solamente matemáticas, que ya tenemos una fama de que no nos gustan las matemáticas. Pero no es matemáticas, es español. Es inglés. Es conocimientos básicos. Es lectura. En todos los grados tenemos... Y hasta el momento, yo no he visto una autoridad en la Secretaría de Educación Pública o en el gobierno federal que diga, a ver, antes de modificar un esquema, hay que hablar de la calidad. ¿De qué tipo? 100 escuelas nuevas, excelente. ¿Universidad? Universidad, excelente. Porque lo que tiene este país es una carencia de oportunidades para los jóvenes. Pero ¿qué tipo de oportunidades les vamos a dar? Si es para que pases, para que salgas de la casa, hijo, y te vayas a una escuela y no estés en la casa, lancémonos a cualquier institución. No puede pasar eso así. Yo pienso que tiene que haber un resultado. El resultado es el producto terminado de la educación. Y por decir una, hablabas de lectura. A veces yo pongo en redes sociales un tuit. Y la forma en la que me contestan algunas personas sobre el tuit que puse, me da la impresión de que no le entendieron nada. Y eso es grave. O incluso veamos la forma en la que se escribe. Interjecciones que se confunden con verbos. Sustantivos que se cambian y se hacen verbo. Hay toda una serie de connotaciones gramaticales que son de base, representan una falta de asimilación de conocimientos básicos en la primaria. Es que nuestro único contacto, o digámoslo así, el único contacto que tenemos son las redes sociales. El contacto con la lectura. Y ahí ya se fregó el asunto. Ahí ya se fascina. Porque ya puedes escribir con la K, puedes escribir con la X. O sea, ya para poner esto que lo hemos comentado mucho, las y los, ya le ponen un signo de arroba a esa palabra. Entonces, estamos deformando el lenguaje. Entiendo que hay una evolución del lenguaje. Sí, los lenguajes son entes vivos que evolucionan. Está bien, pero no en base a lenguaje. No un retroceso. No un retroceso. Esto equivale a que Gobernación volviera a organizar las elecciones. Es decir, la evaluación educativa no se puede dejar en manos de la Secretaría de Educación Pública. Porque está vista ahí la ineficacia de la evaluación misma de la calidad de la educación. Y por lo mismo, lo que argumentan es que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene que ser una entidad autónoma. Que sea, digamos, como árbitro de calidad en el sistema educativo mexicano. Pero ahora todo se está, no solamente esto, todo lo que está pasando en el gobierno mexicano, todo se está centralizando. El presidente nacional del PRD, Ángel Ávila, califica de grave error cancelar la reforma educativa y acusa al presidente de la República de priorizar sus intereses políticos para concretar alianzas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre ha sido ricosa y con, por ejemplo, las intenciones del Baster Gordillo, que está dando de patadas para que se le regresen sus derechos magisteriales. Y de ahí esté preparada para volver a instalarse como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que esto es lo que pareciera, cuando Andrés Manuel dicta a pocos días de iniciar su gobierno, que ha cumplido con un acuerdo o compromiso de campaña de derogar la reforma educativa, lo que está hablándoles, a ver, ustedes me dieron los votos, ya les estoy dando lo que ustedes querían, ya no tener una reforma, estar como estábamos antes. Porque lo que estamos viendo es que es lo mismo que teníamos antes y que no nos había funcionado en nada. Por ejemplo, la nueva plataforma educativa que trae consigo, revalorización del magisterio. O sea, ya les están diciendo, maestro, tú sigue igual, de la manera, como estás, estás perfecto. Confiere a niños, niñas y jóvenes el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Está bien, la educación es un derecho constitucional, pero no solamente porque ya es un derecho, yo no le puedo tener ingredientes de calidad, lo que hemos estado hablando. Consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior, ¿no? Establece que los docentes tienen el derecho a un sistema permanente de actualización y formación continua. ¿A poco? Ay, yo pensé que eso no tendría que estar incluido, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, está basado realmente en, a ver, ¿qué le vamos a dar al maestro? Pero, ¿qué le vamos a dar a nuestros estudiantes? Yo no sé un plan. ¿No? No hay un plan estructurado y no hay un plan que esté casado con... Miren, para hacer una reforma en la educación, tienes que hacer una cruzada nacional. ¿Qué se hizo en Singapur? ¿Qué se hizo en Corea? ¿Qué se hizo en Japón? ¿En qué consistió la revolución cultural de Mao? Tenemos que verlo. ¿Cómo vino la reforma educativa? ¿Cómo se planteó la reforma educativa en Francia? ¿O en Alemania? Sí, claro. O sea, no quiero con esto decir que tenemos que ser igual que el resto de los países, pero tiene que haber una convicción nacional en donde todos estemos orientados hacia el mismo camino. Los billetes de Singapur tienen aulas, así como aquí nosotros ponemos a Diego Rivera, tienen aulas en donde un maestro le está enseñando a los alumnos a vivir y a ser mejores personas. Y esto no se está respirando en el ambiente y esto es lo que creo que nos falta. Oye, y la falta de un plan, ya vamos a poner aquí un pizarrón y vamos a ir poniendo qué política pública del gobierno no tiene un plan o una estrategia. Ya pusimos al de seguridad pública en el que gobernadores han dicho, pues no le entendemos, qué es lo que quiere Andrés Manuel, ¿no? Tuve superdelegados, Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal, qué pasa con las policías ministeriales. Ahí está, uno en nuestro pizarrón. El otro, el aeropuerto. La cuestión del aeropuerto, ahí está, no le entendemos absolutamente nada. El tema energético. El tema energético y ahora la educación. Así es que dependientes tenemos muchos y pocos años, ¿eh? Es indignante que se pretende empeñar el futuro educativo de niños y jóvenes por cumplir demandas sindicales que rechazan la evaluación de los maestros. Esto lo pone en evidencia el presidente nacional del PAN. La desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa aprueba que el gobierno federal quiere controlar todos los órganos y todos los institutos que le son incómodos, dice el presidente del PAN. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación celebró la nueva iniciativa sobre educación pública en la que se revaloriza a los maestros. El Sindicato Nacional confía en que los cambios mejoren a la escuela pública y beneficien a los maestros manteniendo su profesionalización y también su certeza laboral. Miren, este, certeza laboral. ¿Cuánto gana por hora un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Saben ustedes cuánto gana? ¿Tienes una idea, Misael? ¿Porrego? 90 pesos. 90 pesos. Y si no vas a la clase, va para atrás, te los descuentan. Los poderes Ejecutivo y Judicial liman asperezas a través de Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Acuerdan que respetarán los salarios de los actuales ministros, jueces y magistrados. Y con eso lo que tratan de hacer es sepultar el conflicto que hay con el Poder Judicial. Serán los próximos ministros de la Corte quienes deberán de ganar menos que el presidente de la República, es decir, por debajo de los 108 mil pesos. El Poder Judicial será el que defina el monto de sus sueldos si le va a entrar a la política de austeridad, dice el propio Mario Delgado. Impugna el presidente el recurso otorgado a la Suprema Corte de Justicia por la Ley de Remuneraciones. El recurso de reclamación fue interpuesto por el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Presidencia argumentó que la Constitución expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada. La autonomía de los órganos del Estado no es para que los titulares se autoasignen elevadísimos ingresos a costa del erario. Reclama, miren, que lo reclamara cualquiera, pero que lo reclame Martí Batres. Se me hace, presidente del Senado, se me hace una ridiculez. El Partido del Trabajo en el Senado propuso que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. La iniciativa también contempla reducir a seis años la duración del cargo. Protesta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de la Organización por la Transformación y la Reconciliación de México. Se fueron allá a manifestar en frente del edificio de la Suprema Corte a través de ello con pancartas, con actitudes, su rechazo a los privilegios y elevados sueldos de los ministros y magistrados, jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Usuarios de redes sociales exhibieron fotografías del magistrado del tercer tribunal unitario del séptimo circuito con sede en Veracruz, Alfonso Eduardo Serrano Ruiz. Trae relojes Rolex, fuma puros de marca, conduce automóviles convertibles de lujo, hasta con perrito a un lado, hasta con su perrito, y pues todos sus gustos y sus privilegios, y entonces ahí otra vez se está instigando a la confrontación entre poderes. Ahora ya le llaman el Lord Ministro. Oye, Pedro, pero ahí también, ¿sabes qué? Me ha estado llamando mucho la atención, casualmente, a ver, siempre hemos sabido cómo se, cómo, qué es lo que está penetrando al sistema judicial, ¿no? Es de muchos conocidos la corrupción que puede privar en jueces, y está comprobado, ¿no? Hay jueces que han sido destituidos y hasta procesados por la corrupción que impera en este sistema, ¿no? El que nos muestren a una persona con su abundancia, que seguramente lo escribió durante mucho tiempo, que se lo merece, precisamente en este momento. A ver, está muy bien que analicemos nuestro sistema político-judicial. Me parece que es el más oscuro de todos, ¿eh? Antes no se tocaba ni con el pétalo de una sentencia al Poder Judicial. Hablar de la Suprema Corte, ¿te acuerdas de la tremenda corte de...? ¿Cómo le llamábamos? El Olimpo. El Olimpo, sí. Nadie se metía ahí. Es más, entrar al edificio de ahí, de Pino Suárez número uno o dos, me parece, era casi impensable. Ahora, qué bueno que estamos analizando qué es lo que está pasando con los ministros de la corte. Qué bueno que está pasando. Hay ministros que ya son muy jóvenes, ya no son este consejo de ancianos que llevaban la justicia. Está la Judicatura Federal, que también es todo el grosor de los jueces federales en todo el país. Qué bueno que lo estamos analizando. Qué bueno que se está queriendo tener un nuevo poder. Pero no nos desviemos. No hay que desviarse. Entiendo la corrupción de muchos jueces o de varios jueces, pero sí hay que analizar a dónde queremos con un poder judicial que debe ser tan reformado como el poder ejecutivo, como el poder legislativo, que en estos momentos, si hacemos una balanza, el poder legislativo está en una deuda impresionante porque se ha convertido exclusivamente en una caja administrativa de procesos de Andrés Manuel López. Sí, eso es justamente igual o autonomía de los poderes, ya que hay una confrontación entre el poder legislativo y el ejecutivo en contra del poder judicial y eso no se había visto. Ahora, como dice Beto, esto es bueno porque los jueces se bajan del Olimpo, ya dejan de tocar la lira y hablar el latín entre ellos y trepados en una nube, como en alguna ocasión les dije una vez que me invitaron a comer allá a la Suprema Corte, y dije, mira, son de carne y hueso, y se reían, ¿no? Se reían porque en el fondo sabían que parte de su presencia y su prestancia política jurídica tiene que ver con esta escasez con la que se presentan ante la gente. Sí, claro, sí, inalcanzable. Y hoy está, se está por parte de los medios de comunicación, está uno más interesado que en la pelea del Canelo, porque hoy el presidente de la Corte va a dar su informe y está invitado Andrés Manuel López Obrador y el gabinete que corresponde a este sector. Pero ya se advirtió, a ver, Andrés Manuel no va a comer con los ministros. O sea, ese es el grado de información que estamos, que está recibiendo la gente. No va a comer Andrés Manuel con los ministros. Uy, no, el enfrentamiento está horrible. Hay que ver cuál es el análisis. Hay que reformar un poder judicial que, pero no nos, no caigamos en los extremos de, de, de. De la descalificación. De la descalificación. Sí lo existe y hay que procesar todo esto, pero qué poder judicial. Y eso no va a venir de Andrés Manuel, ¿eh? Tampoco es importante que de un presidente dicte cómo tiene que ser otro poder. No, no, es una, es un pacto republicano en donde los poderes tienen que depurarse hasta llegar a ser el reflejo de lo que la sociedad espera de ellos. Ahora, es muy sencillo. Si el verdadero problema del poder judicial fueran sus salarios, créeme que este país, bueno, fuera el más justo del mundo. No, hombre, sabemos que hay jueces y ministros y magistrados que la llevan a todo dar en la vida porque han comerciado con la justicia. Y esa es una de las reivindicaciones de la sociedad mexicana en donde queremos ver una depuración de su, de su desempeño, como también en el poder legislativo, como también en el ejecutivo, como también en el magisterio y en todo lo que México de alguna manera no funciona. Gracias. 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 Gracias.